Ahora sí, compadres, viene el jarabe. Como las naciones unidos, siempre unidos, tú eres el títere que está bailando sobre este hilo. Con este ritmo te conmigo, mientras fumo, mil ritmos te atendrían como el humo de la muda. La vida loca y nunca se provoca, intocable como la roca. 100% un mexicano y a la verga con la migra y la chota. No hay frontera, hay que ir a esta carrera, no están escuchando ni un hijo de perra. Si te pierdes, nadie te espera, si te pierdes, nadie te espera. Esto no aprendí en la vieja escuela, ¿cuál es tu vela? Pa' prenderle carrera. Fuego, con esto yo no juego, no tomo pincero, mi padre sagrado. Yo soy el desgraciado, los dejo alucinados en un micrófono empalado. Muchos están cagando el palo, pero no dejo que se sientan y se relajen. Yo tengo más veces y pago y paso un viaje gratis. Paso en un papel y un rap y de la lírica soy un nazis. ¡Uno! ¡Muévanse, muévanse! ¡Con esta pista! ¡Yeah! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Eso es la pila de las estrellas también! Yo no voy a estancado, miro para ambos lados. La vida mucho me ha enseñado, mis ojos y mal camino me ha gritado. En loco de la mente, peligroso, mi bloque está caliente. Tiro a mi gente, grito por los que están ausentes. Si me elevadas, mi vida está marcada. Con una caca, pero uno me cae con la girada. No hay pelo que falla, alzó de mi castigo baila. Que cuida el enemigo, nada me sale, lo que tiene, no es algo, solo el mismo tiro Soy el virus, no te desarman sus pobres almas, en pena, fallan sus condenas Se pierden en mis callejones, sabores, mi nombre, mi corazón Sobre mis corazones, devolvido a todos los pescadores Desconex Muévanse, muévanse con esta pista, desconex a la cifista Desconex en el sitio, si con ese servicio, y no las participando, estoy representando Y si estoy labiando, es porque estoy quemando, sigo planeando, sigo peleando Contra cada cuerpo suelto, dejaré mi cuerpo muerto, mi boca arriba, con poca saliva Me recimo, otro, otro, vente el ombligo, que Dios esté contigo Más recuerdos del chivo, que me quieres muerto, no vivo Me tengo que calmar, pedazo al diálogo de agravar, ya no me compras en mucha colmota De la roca, de la flota, y no está la tía, convencido que bravo el modelo y la locura salida Desconocido por un momento, la volvido de la vida Diferente, pensando en mi mente, que si te metes con mi mente De verdad, siempre lo sé, la santa muerte Da, 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 anda, vete Ahora, fiebete No, 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 no Dice que mi mente, Brooklyn, todos el partito Webblast Yeah Yo, gracias Yo, un saludo de cosa pero de la casa, un saludo Gracias Le digge que dura Yeah de Ovega para Conexión 21 un aplauso, gracias